Vaya por la sombrita señor Lazo, Galápagos protesta y le dice esto, la ciudadanía en Galápagos expresó su malestar por la presencia de Guillermo Lazo en el archipiélago, ya que denuncian que el gobierno tiene abandonadas las islas, vamos a ver. Eso es lo que vino el pueblo a dividir, porque realmente ese pedido se hace hace un mes se hizo, y yo le hice el petitorio, y que me dijeron, que no se puede hacer absolutamente nada, porque no hay aeronaves, pero oh sorpresa, llega el presidente, un día antes ya estaba el avión aquí cargado, que admirable, eso es una sorpresa, ¿por qué? Porque como galapagueños lamentablemente, pocas personas nos dejamos comprar las mentes, dándonos un granito de maíz, y para que el resto se muera de hambre, eso es lo que nos hacen los feos de transversionistas y estos gobiernos, porque son todos los gobiernos que han pasado por el país, no hay ningún gobierno que haya dicho Galápagos, vamos a hacer un mantenimiento, vamos a hablar con la población, llegan al poder y vienen todos bajaderos a insultar al pueblo de Galápagos, eso es lo que es el pueblo, somos unos insultos para ese presidente, recordemos el último presidente que pasó, que no necesita votos de Galápagos, y nuevamente están pidiendo votos para los nuevos asambleístas, qué pena que la gente se olvide de eso. Se me va a estar hablando. Es así señor presidente, tenemos muchas inquietudes en esta mañana, he tomado el tema de adicciones y también voy a tomar en esta mañana para un nuevo borrador del proyecto de legislación, para nosotros, para los ciudadanos, ese proyecto debe estar siendo socializado como se ha abogado en nosotros, ese borrador debe partir desde no cortarle los sueños a los próximos puestos, porque a los habitantes de Galápagos se le quiere reducir a que su mayoría de 300 mil a 400 mil dólares puede invertir, y que a partir de eso necesita un inversionista, yo más veo en este proyecto de reglamento de borrador de inversiones, que se están cuidando de negocios, de los que ya están establecidos, de los que no tienen lo que hacen, y demás inversionistas en el propio barranqueño, ese o ese, ese borrador del proyecto de inversiones tiene que ser socializado como nuestra comunidad, ese es el empeño de esta comunidad, igualmente si no nos tiene de eso, allá nosotros hemos levantado un pie del pie por todos los acontentimientos que estamos pidiendo, por el tema también del decreto 735, que nosotros hemos pedido la transparencia en Ecuador, en el mapa, y lo que significa, y las implicaciones, y además nos enfrentamos. Pero sí que bien, señor residente de nosotros, en nuestro derecho, que nos asiste, hacemos acciones antes de que nos escuchen. Y en esto me ha añadido a usted su compromiso que es el pueblo. Yo viví como una misión de corpósito. Usted hoy tiene que comprometer los recursos para la posibilidad corduaria y para el tema de la construcción de la clínica de recuperación para nuestros jóvenes. No me parece un gusto que no se levante la voz de este pueblo. Vivimos precarias condiciones en salud, en educación reciente. Yo no estoy aquí para mi empleada, ni no soy parte de su estado. Yo sé que no soy grande responsable. Pero no me ha habido parte de ese responsable como la voz. Y en el año que le hizo este señor presidente, la voz ya no va a tomar. En la mesa de los caraboyos, en la licencia, de alimentos, una bombona de cascara mes, ya no dejamos de la provincia, ya no dejamos de la provincia, ya no dejamos de la tecnología. Y en la ciudad de los caraboyos, ya no dejamos de la provincia, ya no dejamos de la provincia. En las bases sociales estamos comprometidos para que la participación ciudadana sea participativa, incluyente, en todos los niveles de gobierno. Usted ya le queda un poco menos de gobierno. Pero deje de la capa, lo que nos pidieron los recursos, con la dignidad de su pueblo, señor presidente. Lo que yo puedo permitir esta mañana, yo no puedo decir que no pasa nada cuando hay meses finales. Y con el respeto que ustedes se merecen, señores ministros, ustedes también estarán frente ahora, pero hemos sido agañados por varios gobiernos y no nos han adentido. Hay canciones de responsables. Y eso viene el nombre de apellidos a la falta de transformación. Solo necesitamos millas de dólares para la ciudad de Puerto Rico. Y para que valenciana que estamos pudiendo nosotros en proyectos de la territoria del Chile. Es urgente la atención social. Galápagos ya no aguanta más. Aseveró una ciudadana en la protesta en rechazo al gobierno. En la autoconvocatoria, además rechazaron la ley de inversiones y reclamaron la precariedad en salud y educación. Vamos a ver. La ciudadana no tiene transformación. No hay libre en las islas. Y las autoridades deberían haber estado junto a su pueblo en esta mañana y no entregando placas de reconocimiento al maltrato, al dominio y al atracción de Galápagos. Le decimos no al pueblo. Le decimos no al elemento de Galápagos. No a la falta de libres. No a una bombona de gas por mes. Les creen que es un rato lindo para nosotros. Que en eso no merecemos nosotros como galapagueños. Los que hacemos patricos, los que generamos recursos. Que no vengan a estar tanto para la última rueda del coche. Y el gobierno llegando con sus ministros a comer los caviares en las mesas de ellos. Nos faltan los caviares. Mientras que la mesa de nosotros, los galapagueños, no hay ni qué comer. Le doy a este pueblo. Hoy ha llegado. Hoy ha llegado para decirle al mentiroso gobierno que dónde está el infratero de una portuaria. Dónde está la atención que se debe Galápagos. Esta mañana nos hemos levantado mujeres de lucha, hombres valientes que se han en las calles. Porque estamos hartos. Hartos de dar la atención de todos los gobiernos de turno. Aquí estamos los que estamos valientes reclamando nuestros derechos de pie y no de rodillas. Basta de que los gobiernos nos traten a la patada. De que nuestros hijos no tengan oportunidades. Agárrense de miedo. De que estén deligables de la tierra que tiene requesas. Y que el negocio solo sea para los grandes que sean los hombres más bonitas. Ahí está el decreto 735. Han entregado nuestras hijas. Galápagos protestas. Vaya por la sombrita, señor Lazo. Eran los carteles. Lazo ya nadie lo soporta. Terrible, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.